¿Qué sucede? 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 ¿Cómo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Alfa! 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 Creo que ya no queda ninguno. Conocía a esas almas. Creía que serían más inteligentes y no jugarían con magia Siddhar. Estaban desesperados. Y ahora están muertos. Hasta nunca. ¿Te culpas de esto? ¿Y qué? Eso no aliviará tu sufrimiento. Volvamos con Gunhili. ¿O prefieres seguir siendo condescendiente? No creo. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Pero esos Siddhar ya descansan. Parece que ha valido. ¿Qué has encontrado? ¡Alfa! ¡No! 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 Parece otra pieza de la armadura de Lunda, ya casi tenemos todo el conjunto. Ya está. No puedo impedirlo, ni aunque hubieras estado aquí. Sí. Tienes toda la razón. Adiós, Gunhild. Adiós. Mi Dios. Kratos, gracias por tomarte la molestia de ayudar a mi gente. No he ayudado a nadie. Ya estábamos. No. 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 No.